La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un bello libro que tiene un bello título sacado del Evangelio de hoy. Es Cristo que pasa. Sí, Cristo pasa todos los días, a cada instante por nuestra vida. Pasa en las personas, en los acontecimientos y sobre todo pasa en todo aquello que nos ofrece la Iglesia. Es Cristo que pasa. Y nos dice el Evangelio que un hombre que estaba allí comenzó a gritar, Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús se acercó a él. Y Jesús le transformó su vida. Porque hizo posible que pudiera ver. Y aquel hombre tuviera una nueva etapa en su vida. Pues bien, nuestras dolencias y carencias, y cuántas son, pueden ser ocasión de un nuevo encuentro con Jesús. Tal vez hemos cosechado muchos fracasos. Tal vez estamos como aquel hombre, un poco marginados por el miedo, por la desazón, por el fracaso, por tantas dificultades de la vida. Y Cristo pasa hoy y se acerca a ti. Y te pregunta, ¿qué quieres? Déjate sanar por él. Para que así iniciemos tú y yo, sanados por él, iluminados por él, nuevos pasos de una nueva vida en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.